Buenas tardes a todos. Bueno, el año pasado me tocó abrir Naukas y lo hice dedicando una charla a Verne. Y comenté varias novelas, una de ellas, Viaje al centro de la Tierra, muy conocida. Los protagonistas entran por el volcán Snaffel, en Islandia, y al final de la novela, después de múltiples peripecias sorprendentes, extraordinarias, salen por el Stromboli, en Italia. Ese volcán está en las Islas Eólias. Las Islas Eólias están al norte de Sicilia y, según la mitología clásica, allí vivía Eolo, el guardián de los vientos. Para algunos un hombre, para otros un dios, depende de los relatos mitológicos a los que consultemos. En cualquier caso, tenía dentro de una gruta a algunos de sus hijos, a los más revoltosos. Y vamos a conocerlos. Para ello, vámonos a Atenas, al siglo I a.C. Allí, a los pies de la Acrópolis, en el Ágora Romana, en la Plaza del Mercado, había un edificio singular que sigue estando allí erigido, que es la Torre de los Vientos de Atenas. Que, en realidad, aparte de ayudar a saber de dónde soplaban los vientos, era también el reloj con el que los paseantes, los comerciantes que había allí, podían saber qué momento del día era. Era una torre singular, lo sigue siendo, porque tiene ocho fachadas, cada una de ellas orientadas a una dirección determinada. Cuando estaba, por ejemplo, el mediodía, los relojes de sol que había en sus fachadas permitían conocer el momento del día. Como digo, imaginaos que el día estaba nublado. Pues dentro había una clepsidra, un reloj de agua, que también permitía obtener esa información. Pero vamos a lo que nos interesa, el viento. En la parte alta ya no está, había una veleta con forma de tritón. Y debajo, unos frisos, que siguen estando ahí, donde están los hijos de Olo. Vamos a ver quiénes son estos personajes. Los hijos buenos, por así decirlo. El dios viento del norte, Boreas, Euro, Notos, Céfiro. Dioses de vientos amables, no peligrosos, no díscolos. Todo lo contrario que los Anemoi Tuyae, los vientos de la tempestad, también están ahí en la Torre de los Vientos. Caiquias, Apeliotes, Lips o Libis, viento que viene de Libia o Skyron. Caiquias, fijaros, tiene un recipiente como con piedras, eso es granizo. Es decir, era un viento que cuando soplaba no traía cosas buenas. Uno de los impulsores de la Torre de los Vientos de Atenas fue este famoso arquitecto de la Antigüedad, Vitruvio. En su tratado de arquitectura, entre otras cosas, plantea cómo debería ser la ciudad romana ideal y hace coincidir las calles principales, las avenidas, con zonas donde no soplan vientos dominantes, precisamente para evitar que haya zonas incómodas para pasear. Pero lo cierto es que en las ciudades, tal y como el viento evoluciona y se mueve, hay efectos de aceleración, sobre todo en las esquinas, y lo habréis comprobado seguramente donde vivís. Una de las principales contribuciones de Vitruvio fue la rosa de vientos de 24 rumbos y ahí ya vemos nombres que nos resultan conocidos o familiares. Septentrio, viento del norte. Solanus, viento que viene de donde sale el sol, se sigue usando, sobre todo a nivel agrícola. Vulturnus, nuestro bochorno, viento húmedo. Africus, viento de África, los ábregos, vientos del suroeste húmedos. Favonius, esa palabra evolucionada, el famoso efecto Fren, que al regresar las montañas se calienta. O el Circius, que esto os suena seguro que es el Cierzo, que no solo sopla en el Valle del Ebro, pero allí es particularmente intenso. Hay incluso nombres que tienen orígenes muy curiosos. Amargacea, contracción de amargacenas, esa ventolera que sopla cuando se pone el sol y que les amargaba la cena a las gentes de los campos hace tiempo. O la palabra vendaval, que viene del francés, esto lo sabe poca gente, de vendaval, viento de abajo. En Normandía, la gente del mar, cuando había un temporal en el Cantábrico, se refería a eso y la palabra se extendió y ya es de uso común. Solemos confundir el aire con el viento y no es lo mismo. El viento se suele decir que es aire en movimiento, pero no en cualquier dirección. Como pongo aquí, movimiento del aire en un plano horizontal con respecto a la superficie terrestre. Si va hacia arriba o de arriba bien hacia abajo, tenemos corrientes ascendentes o descendentes. Las térmicas con las que, por ejemplo, las aves rapaces o la gente que hace parapente utiliza para mantenerse ahí arriba. El movimiento del aire viene dictado por las fuerzas que en todo momento actúan sobre las moléculas que hay en el aire, aquí a nuestro alrededor. Para hacer una aproximación física al viento, tenemos que intentar hacer ese estudio de fuerzas. La gravedad, nos olvidamos de ella porque no hay variaciones de unas zonas a otras. Actúa en todo momento sobre cualquier molécula. Pero, ¿qué pasaría si la Tierra no rotara? Pues que el viento iría exclusivamente de las altas a las bajas presiones, de donde sobra aire a donde falta. Pero hay una rotación. Tenemos que introducir la fuerza de Coriolis, que os sonará. El resultado del equilibrio de esas dos fuerzas es lo que llamamos el viento geostrófico, que en primera aproximación se parece al viento real. Pero falta algo. Falta el rozamiento porque el aire fricciona con todo, especialmente con los objetos como las montañas, la zona de tierra. De manera que, al introducir el rozamiento, vemos que la dirección del viento cambia. Eso se empieza ya más a parecer al viento que observamos. Pero es un viento todavía modelizado, porque veis que las isobaras son paralelas. El aire, al desplazarse, muchas veces hace movimientos circulares. Aparece la fuerza centrífuga. Y de ahí, el movimiento natural, que ya conocéis, en torno a las borrascas o a los anticiclones, en un sentido o en otro. Bien, el viento es una magnitud vectorial. Por lo tanto, necesitamos dos datos para caracterizarlo. El rumbo y la intensidad. Para saber de dónde viene el viento, podemos hacer una cosa muy sencilla. Nos mojamos el dedo, lo subimos y, más o menos, una medida del rumbo. Se usa también la veleta. Ahora, os voy a pedir que os pongáis todos de pies, rápido, para que no se me acabe el tiempo. Subid los brazos. Sois unos juncos, ¿vale? Y tenéis que inclinaros a merced del viento que marca la veleta. Inclinaros. ¿Está bien eso o está mal? ¿Quién se ha inclinado izquierdas? ¿Quién se ha inclinado derechas? La veleta, su punta, la orienta, hacia el lugar de donde viene el viento, no hacia donde va. Una primera enseñanza. Gracias, gracias, gracias. León Batista Alberti fue el primer inventor, puedo llamarlo así, de un anemómetro, de palas basculantes, como lo veis en la figura. Pero la revolución vino mucho más tarde con el anemómetro de cazoletas de Robinson. Esto ya os suena, seguro que lo habéis visto en algún sitio. Robinson lo diseña con cuatro cazoletas, pero finalmente Patterson, un medero canadiense, lo diseña con tres. Porque se pudo comprobar que la interacción de las ráfagas de viento, el viento ráfagoso, alteraba la medida en el de cuatro. Y en el de tres era mucho más eficaz. En los observatorios hay anemómetros, están en lo alto de una torre para evitar efectos indeseados cerca del suelo. Están junto a la veleta. Incluso las ciencias, digamos que avanzan. Hoy en día hay anemómetros sónicos con una señal de ultrasonidos. La variación de los rebotes hace que se pueda medir con precisión la intensidad con la que está variando en todo momento el viento. Bien. Esto también lo habéis visto por las carreteras al cruzar un viaducto. Cuando también, por ejemplo, estéis en un aeropuerto. El grado de erección depende de la excitación que le produzca el aire en movimiento a la manga. Esto es para Laurita, para que lo prepare en alguna de sus charlas maravillosas. Pero lo que no sabéis es que esa inclinación, en base a las bandas rojas y blancas, nos permite saber qué intensidad está soplando en función de la forma que tenga el cada viento. Bien. Estas medidas de viento nos permiten caracterizar esta variable meteorológica, por ejemplo, aquí en España. Por eso hablamos tanto de la Tramontana en Alpurdán o en Menorca, el Cierzo famoso en el Ebro, el Levante o el Poniente en el Estrecho, los Alisios en Canarias, el Nordés en el Cantápico. Esos datos nos permiten saber, estirando las series, qué viento es el que domina en cualquier lugar de nuestro país. Bien. ¿Y en el mundo? Pues en el mundo donde los vientos son más intensos, como veis, en color rojo, son las zonas oceánicas, donde el rozamiento es menor. Hay tres zonas de tierra continentales donde también aparece el rojo. El Himalaya, por el efecto altitudinal, a 8.000 metros siempre hay mucho viento. Groenlandia, una meseta muy elevada de hielo. Y la zona poblada donde hay días más ventosos es, con diferencia, el extremo sur de Sudamérica, tierra de fuego. ¿Por qué? Porque hay el viento, en el resto de esa franja latitudinal no tiene obstáculos, es marítimo el recorrido y, por lo tanto, ahí está cuadrado pegando en un sentido o en otro. ¿De acuerdo? Y hago esa pregunta. ¿Este mapa de distribución cambiará según vaya evolucionando el clima, como lo está haciendo? Me hizo mucha ilusión comprobar que Naukas, nuestros amigos de Naukas, utilizaron el código de barras para el logo de este año. Bueno, que lo que nos marca es la evolución de la temperatura. Ya lo estamos viendo, está subiendo. ¿Pero qué va a pasar con el viento? Y voy terminando. Pues esto nos dice el IPCC. En un escenario realista, que no es deseable, porque vamos por muy mal camino, para mediados de siglo que está ahí a la vuelta de la esquina, fijaros que en color verde la tendencia es que el viento aumentará de intensidad y en color azul disminuirá. ¿Dónde veis que va a disminuir? En una zona que nos va a afectar. En Europa. Eso dicen las proyecciones climáticas. Incluso en un escenario peor se mantiene eso mismo, aunque más intensificado. Esto es una mala noticia. ¿Por qué? Porque estamos apostando por las energías renovables, en particular por la eólica. Es decir, si estas proyecciones al final se van evolucionando el clima según eso, pues la generación de eólica puede reducirse. Buena noticia. Que la insolación me he pasado segundos, esperad, es que me queda la despedida. Venga, que la fuerza del viento os acompañe.